Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero comentarles que hoy andamos en Xela, andamos celebrando el cumpleaños de Mario, mi esposo, y estamos en un lugar llamado el Cerro del Baúl. Acá estamos con toda la familia, por ahí están regados todos, ahí está, la de naranja es mi suegra, por allá el de amarillo es Mario, ahí está la tía Lupe, por ahí andan mis hijos, todos andamos acá, bien contentos, y conociendo este bonito lugar, tiene un mirador donde se puede ver la ciudad, el detalle es que yo sí lo puedo ver, pero yo ya intenté tomar un video para ustedes y no se puede apreciar muy bien, no sé a qué se deba, pero bueno, este es un lugar muy bonito y muy famoso aquí en Xela, muy turístico, y bueno, cuando ustedes, si alguna vez quieren venir acá, es un lugar muy bonito, cobran 5 quetzales por persona para el ingreso y 10 por el vehículo liviano, que fue lo que nosotros pagamos. Estamos aquí en el Cerro El Baúl, ¿es o del baúl? El baúl, y estamos celebrando el cumpleaños de Mario. Feliz cumpleaños a él. Feliz cumpleaños a él. Feliz cumpleaños a él. Bueno, se nos ocurrió venir acá, a este lugar nunca hemos venido, estamos buscando un, ¿cómo se llama? Un tobogán. Un tobogán que dicen que hay acá, esperamos encontrarlo, vamos a ir a otra área, porque aquí donde estamos no está, pero estamos aquí muy contentos de fiestas celebrando este cumpleaños. Aquí está mi suegra, como siempre ella es bien atrevida, mírensela. Ahí nos está saludando. ¡Tres! ¡Ya! ¡Bravo! Marito, mirensela. Bueno, de algo sirven los viajes al gimnasio. ¿Quién sigue? Dafne. Ahora la tía. La tía Lumbe. Tía, vamos, vamos, láncese tía. Miren, todo eso que se ve ahí es la ciudad, pero no, no se puede apreciar muy bien. Aquí hay muchos, muchos turistas, mucha gente que viene a ver, a tomarse fotografías. Allá está Marito, miren. Ahí anda traveseando este niño. Por ahí va. Miren, todo eso que se ve ahí arriba es la ciudad, es la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, parte de ella, por lo menos es el lado que se puede ver. Miren qué bonito está acá. Hay unas ventas ahí, miren. Hay policía, están cuidando, están cuidando el área. Hay columpios, resbaladeros para niños. Y ahorita vamos como en una, ¿cómo se llama esto? Una cuesta, ¿verdad? Una cuestecita. Vamos buscando el vagón, no. El tobogán. El tobogán. Ahí va Marito. Se ríen de mí porque no se me vienen las palabras. Ya me está afectando la edad. Entonces. Aquí voy. Es que hay una parte donde tengo que esforzarme para correr. Miren. Está divertido. Allá viene Marito. Ahí viene mi suegra. No la veo. Ahí viene. Miren. Pero llegó. Llegó. Llegó mi suegra. Ahí viene Daphne. Fíjense que el pantalón de ella desliza más rápido. Aquí vamos grabándole las pompis a Marito. No, no es cierto. Ahorita vamos a subir. Aquí hay gradas para poder subir y volvernos a lanzar. Porque está divertido. Una última vez. Está súper divertido. Ay, pero esto cansa. De verdad que sí cansa. Miren. Ahí vamos. Miren. Aquí voy a lanzarme. Por última vez. Ay. Ay. Quítate de mi camino. Ay. Bajo rápido. Estuvo divertido. Sí. Ay. Bajé rápido. No peso mucho. Allá vienen mis hijos. Creo que ya no. Vamos a subirnos más. Porque lo que más da pereza es subir las gradas. Cansa la pereza. Y se nos va a romper el pantalón porque estos toboganes son de cemento. Miren. Ya están bien lisos. Algunos utilizan cartones para sentarse en ellos y bajar. Pero nosotros no teníamos planificado venir acá. Entonces no trajimos cartones. Ay. Mañana no me voy a poder levantar. En serio. Tengo que ejercitarme más. Mis muchachos. Allá vienen. Allá vienen. Pero bueno. Ya. Ya nos vamos. Estuvo muy divertido. Ya. Vamos a ver. ¿A dónde caminamos? ¿A dónde caminamos? Porque sí está cansado. Pero muy bonito. Vean. Se me desgastó el pantalón. Por lo menos no me salió hoyo. Pero sí. Se me desgastó el pantalón. Pero estuvo divertido. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Nos vamos chicos. A vos. Ya. ¿Cuál día ya? Más chiquito. Ese es el de niños. Ahí hay. Ahí hay unos para niños. Miren. Ahí están unos niños jugando. Bueno. Vale la pena la caminata. Esto está bueno para caminar por las mañanitas. Un monumento. Sí. Miren. Mira pues ahí me ayudaron. Qué bonito. Y uno aquí y el levantarse y el otro así. Ah. Es como un monumento maya. Dice al reformado. Allá. Tiene unas letras que se alcanza a leer. Al reformador justo Rufino Barrios. Julio 19 de 1935. De plano de 1935 hicieron este monumento al reformador justo Rufino Barrios. Pero miren. Es grande. Es grande, grande, grande. Ahí al fondo se ve una fuente. Otros ranchitos. Miren. Qué bonito. Hay personas ejercitándose. Creo que aquí viene mucha gente a ejercitarse por las mañanas. Hay. Hay bonitos miradores. Miren. Hay un campito de fútbol donde juegan algunos niños. Y bueno. Nosotros creo que ya vamos a bajar. Creo que ya fue suficiente por hoy. Vamos a almorzar. Miren. Carrito. Papitas. Por ahí andan las ensaladas. Vean. ¿Té? Porque nosotros somos saludables. Y lo que no falta. Ah. Y metimos de contrabando las tortillas. Es que vimos a una familia que tenía tortillas. Y también quisimos, ¿verdad? Entonces. Aquí van nuestras tortillas. Miren. Pues ahorita las van a ver. ¡Tarán! Que no sean tan grandes. Que no sean tan grandes. Es más grande la mano. Pero miren qué rico. Bueno. Buen provecho. Buen provecho. Ay. Miren. Miren qué está aquí. Qué rico. Buen provecho. 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 Gracias.